Oye, acá acá ni loco Lo que pasa es que tú me tienes indeciso Y no sé si tú me quieres o no me quieres Y el problema es que siempre ando pensando en ti, ¿oíste? Es que siempre, siempre Acá ni ti bebo y me quieres, pero no, 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 no Que tú me quieres, pero no, no, no Que tú me quieres, pero Que tú me quieres, pero Que tú me quieres, pero no, no Que tú me quieres o no me quieres Yo no sé, chate al DM y te paso a recoger Que soy un capó, mami, yo no sé Que ando en la movie, yo no sé Bloqueo la rutia en 100.40 Te gusta la calentura y por eso me frecuentas Ya no eres una niña, ahora eres una pieza Te gusta, no me viento que tu padre no la hace Te precios dos son, que no tienes ni uso ni razón Cuando pasas conmigo la batería, la tensión Censos con pastillas y alcohol Pa' dolor, olvidémonos de todo y hagamos Que tú me quieres o no me quieres Yo no sé, chate al DM y te paso a recoger Que soy un capó, mami, yo no sé Que ando en la movie, yo no sé Que tú me quieres o no me quieres Yo no sé, chate al DM y te paso a recoger Que soy un capó, mami, yo no sé Canto en la movie, yo no sé Que si me quieres no sé, pero si nos vemos el desenfreno Me pongo la máscara y nos prendemos Y en una cazula de humo nos perdemos Y entre menos sí, pa' más rico no me Yo me pongo atrevido y tú te pones cachonda Tienes esos gemidos que a mí me sacan de onda Con los ojos rojos y tú pidiéndome bomba Y el baby sigue esperando que tú le respondas Que tú me quieres o no me quieres Yo no sé, chate al DM y te paso a recoger Que soy un capó, mami, yo no sé Que ando en la movie, yo no sé Que tú me quieres o no me quieres Yo no sé, chate al DM y te paso a recoger Que soy un capó, mami, yo no sé Que ando en la movie, yo no sé Que sigan comentando y hablando de ti y de mí Que mientras se mueren de envidia tú y yo somos felices Que tú eres mucho pa' mí Que soy mi pollo pa' ti Y que no te voy a hacer feliz Pero pase lo que pase Tú vas a la marca y me entraiga firmeza Sobran las palabras Y no te hagas la dura Que conmigo terminarás de nuda Y no te hagas la dura Si tú eres la enfermedad yo soy tu cura Bebé, bebé Aquí el que ve ciego, el que habla mudo Y el que escucha sordo La ley del silencio permanece así No entiendo el producer El que siempre se luce Ni plan de music Positiva la ley De lo que dice Nico Vareta Flow y destruya, Nimbley Reproduce Y dímelo, Lerian Damos a ti y dos Ahí está la maleta que nos fuimos Música 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 Gracias por ver el video.